Somos alrededor de 25 millones de jóvenes en la lista nominal y específicamente en el caso de Sinaloa necesitamos ser generadores desde los partidos políticos de mejores oportunidades para los jóvenes. Aquí en Sinaloa, si los representantes políticos no hacen de manera adecuada su labor, no son generadores de oportunidades laborales, de mejor oferta educativa, los jóvenes corren riesgo de perder la vida al caer en las garras del crimen organizado. Entonces nosotros desde el Partido de Acción Nacional creemos que desde el Frente Ciudadano por México podemos abrir las puertas a los jóvenes para que vengan, nos aporten sus ideas, sus propuestas y llevarnos a la construcción de la plataforma política de este frente.